Ayer te vi, fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición Me ha saltado el corazón cuando te vi Ayer te vi, después de buscarte tanto Antes de salir el sol y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi, te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en su rostro En su sonrisa titubeante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro tripulado De un enfermo desahuciado Cantanas de tanto sufrir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer, ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer, ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en su rostro tibucano Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado Sin ganas de ir a la calle Cansado de tanto sufrir Ayer te vi en el rostro tibucano Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi